Hablamos de los MICA, el mercado de industrias culturales de la Argentina y de los nodos MICA, que son encuentros multisectoriales que de alguna manera lo que intentan es poner en valor, revalorizar la cultura regional en las provincias de todo nuestro país, pensando en una proyección internacional. Se empezaron a armar en noviembre del año pasado, en el 2021, y llega el tercero de los nodos MICA del año. En este caso será en la ciudad de Toay, en La Pampa. Este viernes 11 y el 12 de marzo en la Casa del Bicentenario. Y la idea es transitar distintas disciplinas culturales a través de charlas, talleres, mesas de debate, encuentros artísticos, ¿no? Con artistas locales y con artistas nacionales. El cierre musical va a estar a cargo de Micaela Chauque el viernes 11 y de Lito Nevia el sábado 12. Son encuentros que realmente tienen una idea de revalorizar absolutamente a cada uno de los hacedores y hacedoras de la cultura regional desde distintos puntos de la Argentina, poner en valor, conocer y a través de ello proyectar al mercado internacional. Así que muy importante la realización de los nodos MICA. Se viene el tercero para Toay, La Pampa, a partir de este viernes, viernes y sábado.